Con la participación de más de 120 nadadores, varios de ellos con alguna discapacidad y una bolsa superior a los 13.600 pesos en premios, se llevará a cabo en el municipio de Ciragüen el segundo gran reto de aguas abiertas. En este evento las distancias a recorrer son 6 kilómetros, que es la prueba principal, el gran reto. Tenemos como invitados especiales a los campeones del año pasado. En rueda de prensa, organizadores del evento informaron que este evento contempla categorías de niños de 11 años hasta personas de 65 años. Contamos con la categoría de 3 kilómetros. En la categoría de 3 kilómetros son todas las categorías que marca según la Federación Mexicana de Triatlón, que son categorías por edad cada 5 años, empezando desde 11, 12, 13, 14, de 15 a 19, de 20 a 24 y así consecutivamente hasta 65 años. Igual que sucedió en el 2013, se esperan inscripciones hasta un día antes del evento, que se llevará a cabo el 3 de agosto en Ciragüen, con la presencia de personas de Acapulco, Guanajuato y Distrito Federal. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.